Yo, ¿hay alguno que esté cerca del taller por aquí? Nadie. ¿De cuál taller? Del taller mío. Ah, yo estoy en el mío, le parando aquí. Búscame uno, búscame uno por aquí, por el casino, para acá abajo. Voy, voy, un segundo. En el highway, el highway. ¿Tú ves cuando tú vienes del hospital? De para allá. El highway por ahí. Dios mío. ¿Qué salami soy yo, eh? Oh, my God. Entonces, vamos a poner en su puesto los latinquinos. Pero búscame uno. Maestro, maestro, mi negocio, maestro, no lo penetramos, maestro. Se lo vamos a poner bien ahora, tranquilo. Los latinquinos se van a arrepentir hoy. Voy de camina, voy de camina, ese es otro. Dale, ven para el highway, para el highway. ¿En qué tú andas? En la jeep, en la jeep. ¿A por dónde estamos en el highway? Pero va, ¿acabamos con ropa de la familia? No, 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 no. Uy, ¿ustedes me escuchan? Sí, sí, ¿dónde tú estás secuestrado? En el Ugo. Tranquilo, ve un BMW blanco que pasó por aquí, ¿eres tú? ¿En el highway? Sí, en el highway. ¿Qué camino, vean? Suban el highway como desde el hospital, de allá, para arriba, con todo. Sí, sí, fue el camino. ¿El antiguo hospital? Ajá, ajá. No, ajá, exactamente. Ahí veo un carro azul que va. En la otra carretera, frente a ti, en la otra calle. Para acá, para atrás. En la otra calle, en la otra vía. Vea contraria, metete, vea contraria, para subir, para arriba. Para atrás, no, 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 atrás, justo para atrás de ti. Al paso, izquierda, izquierda. Oh my God. Wow. ¡Para atrás! Sigue, izquierda, izquierda. Ya, 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 ya. Exacto, aquí, aquí, aquí. Oh my God. Maestro, el perro fue con malicia que me caí. Si no choco con esa esquina del murito, me salvo. Hay una bruja por ahí que anda azarando la vaina, porque después de que salió de lujo pasó eso. Una bruja, ¿verdad? Sí. Ah, ¿tú la conoces? No, pero estaba cerca. Ella fue a mi negocio. Y yo la vi por el salón que hacía hoy. La estoy asechando para darle un tiro. Uno que le cuadra, nada más. Ahí ella se frena. Déjame verla, ¿se frena ahí? Ahí se frena, ¿eh? De que ahí se frena, ¿eh? ¿Por qué será que se frena? Ahí está estoy falando, ya que se frena. Yo escuché ese sonido. El señor ese perrano. Oh my gosh. Ahí nos frenamos, tú ves. Frenan con puertas. Wow, pero el salado es una vaina grande. Aquí, aquí. Ahí. Oh my gosh. Señorita, la máscara. Claro, yo le dije a ella. Tan bruta. Es que me da alergia. El polvo. La gente es ala. Y a mí me da alergia. A mí me... A chula, gente en olla. Ah, no, pues yo le tengo que dar no sal, no sal ampliando. Repeta, ¿viste? Que metió cosas conmigo el otro día. ¿Qué, qué? El hueso oficial se parece a uno que le dicen el Chavi. ¿Cómo? Usted se parece a uno que le dicen el Chavi. Igualito, venga. Ah, el Pipo Porú. Yo no sé de eso. Sí, yo que ella comió el Pipo Porú conmigo. Vamos. ¿Qué es el problema? ¡Vamos allá! Como sea. Dale para allá, corre. Para el barba. Para el negocio ese. ¿Para la sales? Sí, dale para el negocio. ¿Qué ha caído por aquí? ¿Cómo están aquí? ¿Qué ha caído por aquí? Sentía que te iba a chocar, no sé por qué. Me lo presentía. No he con ropa de delincuentes en que acabamos ahí. No he con ropa de delincuentes. Como delincuentes, no podemos involucrarlo ahí. Es como civil. Se dijo, con una metralleta, mi hermano. Con la que le dimos dos. Ha trincherado eso, no, mira. Sí. Ellas van a morir. Ay, ese es el pepazo. Ya me llaman Eli, que es detestido. Para que me dé información. Yo me fui ya con los adiós de atrás. Yo. No lo cojo. Mi amor. Ah, mi amor. Espera, te amo el segundo, Guzmán. A lo mi amor. Estoy asustado. ¿Por qué? Porque se están entrando a tiro aquí, mi amor. Tienen par de ser queridos míos secuestrados aquí en Lugu Café. ¿De verdad? Salva, mi amor. No, que yo no estoy trabajando. Yo no estoy trabajando. Mira, Guzmán. Guzmán. Guzmán, güey. Está pasando algo en Lugu Café. Para que vayan para allá. Salva, lo que me amola aquí, que hay un amarillo de que lo latinquín lo tienen agarrado. ¿Sabes qué desgraciado? ¿Qué? ¿Llatinquín? Se metigan al negocio y agarran a todo el mundo. Aquí lo secuestran adentro. Lo latinquín, ¿oyeron? ¿Me están? ¿Tiene como otro? Recáta lo voy, recáta. Está bien, está bien, mi amor, que no estoy trabajando. Está bien, está bien, está bien. Está bien. Está bien. Mira aquí la mujer de Yuca. La mujer de Yuca. ¿De Yuca? ¿De Yuca? ¿De verdad? Sí. Bueno, la madre del hijo. ¿Cómo que una de ellas? Tú me la tienes que enseñar. Yo no voy a hacer chota porque tienes un hijo. Ay, no, pero ahí, ahí. La mala no son las mujeres, él. El malo, el malo, él. Ah, no, ya, échele los 20. Ese es de los dos, party, party. Porque si ella sabe, bueno, si ella no sabe nada, porque la mente ya es cristiana. Dos, B12. Él quiere hacer una combinación, pero yo no tengo B12 ahí para hacerle la combinación. Por un B10, por un B10. Que le cae. Por un B10 se mueve bien. Sí. Vamos para allá. ¿Ustedes son los escuetradores? Sí. Ahí se la bota. ¿Ustedes son los latinfuín? Sí, nos robamos todos. Aquí estamos liquidados. A ustedes no es normal. La vida los agarrará por ahí. La vida nos viene. Y miren, ¿y los policías de aquí en de qué están? ¿Y por qué no lo aplombian esos huesos? No tienen derecho ellos. De negociar. Ay, que tenían rehén. Tenían rehén. De la tumba, toda la guagua. ¿Quién es la pistola? Van de ahí delincuentes. ¿Te la doy la mierda? Ay, no, no me apunte, no me apunte, que tengo miedo. Ay. Tengo miedo. Tienen más fe que habrán en el delincuentes. Güey, páralo ahí. Venga acá, ven. Dale para acá para ahí. Güey, ¿cómo así? Oficial, esperamos por usted. Venga, madre. Espérate, espérate, espérate. Ya, güey. Que ya recopiamos algo. No, 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 no sale, no sale, no sale, no sale. No voy a salir na'. No sale aquí a ti, a tu otro lado. No voy a salir na'. Tú estás loco, güey. Yo soy tigre. ¿Dónde está el maestro? ¿Dónde está el dueño de la gocha? Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Arriba, dale, pues. Dígame, dígame. Deberíamos aprovechar que ellos están aquí y a pasar por el barrio, güey. Cállate, cállate, cállate. Estoy haciendo la querella con los policías. No, es más, espérate, que a nivel de calle... Ellos bregan aquí, ¿verdad? Pero a nivel de calle nosotros sabemos quiénes son. Vamos a hacer un desorden en el barrio. Vamos para allá. Vamos a explotarles cuatro carros allá. Pero, este es otro, este es otro. Esperamos que terminen o que... Ahora mismo, le explotamos cuatro carros ahora mismo que no vamos a poder hacer nada. Juego, juego, juegue. Voy para el barrio de más alto. Vamos allá, ven. Venga, venga, maestro. Deje los empleados suyos trabajando. Vamos a hacer un desastre allá. Y hasta lo esperamos que acabe. Lo esperamos sentado y le quitamos lo que ellos se llevan allá. Eh, déjenme ver a que estoy hoy, es para la policía que me están cogiendo notas. Está bien, está bien. De la querella. De que yo también, yo le diré. Claro, le estás puesto ya. Mira, mi ex mujer, mi ex mujer, mi ex mujer, buscando mi, vámonos, papá. ¿Vámonos, papá? ¿Vámonos, papá? Buscándote, le dijeron que tú tenías así, mujer, le dijo Mel Lino. Acelera. 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 Soy yo que estoy manejando. Normal, tenemos bulto Wey, lo que falta, ¿dónde están? Dejen al maestro allá en el negocio Lo vaya resolviendo Ok, nos vemos dónde es esa gente allá Ah, pero mira, yo no lo he guardado el último, nada Yo lo tengo aquí, yo creo ¿Y mi bulta? Toma, toma Toma ¿Y usted se va a ir con ese flow maestro? Que no, muchacho, que no tengo el flow, wey Yo lo tengo, yo lo tengo Ah, mira, él lo va a poner aquí, está bien, déjame ver Mira, nada más tiene eso tú, pobrecito No, no, no Ahí está Hombre Ya, ya, vamos, no vamos Cuando se me digan, yo lo complico, ya estoy aquí Vamos a ir buscando un carro para el barrio Está bien, dentro Una pitolela y todo Nadulo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Me morí Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Yo no me voy atrás, ¿no? Este disparate, ¿no? Él está bueno, por eso es para monte Eso en calle no dobla con un porche Claro Los porches que doblan plantao Ay, Dios mío Yo dije, de aquí llegué Qué cifladismo Vámonos, vamos de aquí Saca parte el carro O que usted quiera hacer Espérate ¿Cuál es que es? Nos fuimos, nos fuimos Mira, el asfixiado en la entrada Los verdes y los amarillos En la entrada de nosotros Sí Sí, mira a la izquierda Que hagan lo que ellos quieran Ellos no pueden entrar para acá Usted se puso el chai Mira, mira eso ahí Me vamos a frenar, ok Ella se la lleve Será al revés Que le estamos frenando ya Será al revés Que le estamos frenando ya Llegamos, llegamos, llegamos Ay Yo tengo un candado Una llave más detrás Pero en verdad Hay bobo Si lo abrimos Bueno, utiliza Lleve más esta Ponemos el carro aquí Vamos a volar Vamos a volar Ay, sí, ahí, ahí Sí, sí, ahí Por dónde, por dónde Por aquí, por aquí Si nos subimos en ese techo blanco Aquí, maestro Aquí, aquí, aquí Por aquí, por aquí Vamos a ver, vamos a ver Acá atrás Mi madre Por ahí Es que tiene púa Tiene púa eso No, no se puede Y ahora Más fácil Sí, no hay forma De entrar Uno se puede subir aquí Si subimos dos carros Unos arriba de otro Por la semana Si uno sube en este techo Uno puede estar acá Yo creo En este techo ¿En este techo? ¿Dónde estamos? Aquí, aquí ¿Dónde estamos? El camino para allá Estamos en el barrio ¿Entrate? En el barrio de la malilla No se sabe en este techo ¿Dónde lo vas a lograr de entrar aquí? Probable, una pregunta Si vamos con un pin Con un pin ¿No podemos romper la cerradura? ¡Pick! ¡Yach! Está roto, eh Todo loco, eh No hay forma, hermano No hay forma ¿Cómo que no? ¿Aquí si está? Acabo de encontrar una, creo No hay forma No hay forma Búscame un camión Búscame un camión Acá Vamos a ver ahora Si no hay forma Vamos a ver ahora Si no hay forma Tú vas a ver Y la caja de nosotros, Maruco Ya no, esa caja no la quitaban No, sí No, pero no Yo creo que se pueden Yo tengo No, 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 no No se puede romper la caja Pero el chaleco me salió raro Mañana yo lo conseguí Yo creo que lo conseguí Tiene la ropa con el chaleco Con el chaleco bueno Tú vas a ir medio, Cor Mala mía, mala mía Yo, yo Yo lo tengo también Yo lo tengo Dios mío, maestro Como los haya tirado en piso Ay, mi, tú me vas a consultar Tiene que darle a pie De aquí para allá Oye, dale para allá Que necesito algo de aquí El candado de ellos, Ponte O sea, al lado no tiene un día libre O sea, al lado no tiene un día libre, en verdad No, 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 no Ay, mi madre El hueso, me están dando ¿Qué le quieren los sitios a la pared? ¿Qué harán que queremos? Entra, que vamos para allá Vamos, man Me va a romper todo esto Venga un camión Tranquilo, siga su camino Maestro, pero Ay, Dios mío Se me va a morir Siga su camino Que usted está llegando ¿A dónde? ¿Dónde está el final? A la izquierda Allá adelante Dale, ay, Dios mío Ay, Dios mío La poli va a llegar, compay Dale, dale La poli va a llegar No se rompe, paga Que esto no se rompe Dios mío Encontré un camión Por venir la policía Atrás de usted Hay gente de morir Esperen, esperen De la jipeta De la jipeta Esperen, esperen De la jipeta Vamos juntarnos Ah, no, es una ambulancia Yo voy para allá Voy a cambiar Voy a cambiar De la jipeta Que se para De la jipeta De la jipeta Ya, chico Conchalado una vaina grande Le di un paso Y no se murió El camión mío Es verdad Entró 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 ¿Para dónde? Para allá Sí, sí, sí Tú no, cojones Que nos para allá Ojalá Ojalá Higa dejado la puerta abierta Ojalá Higa dejado la puerta abierta Yo no sirvo Para robarme una vaina de esta ¿Eh, brother? Sin seguro Sin seguro Sin seguro Sin seguro Venga Voy para allá De camino Cuida aquí, compay Yo no sirvo Para robarme un camión Loco Que he salado Estoy yo Veo el carro amarillo Por la parte de atrás Estoy de camino Para allá Llegaron 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 El motor llegó Es de camino para allá Vamos a esto Me encontré un camión Pero no me lo pude robar ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde ustedes están? ¿Dónde las alias? Los que no les lleguen Yo estoy aquí ya Yo estoy aquí Déjenme la ropa Yo estoy sin chaleco Ando por la ropa Pero sin el chaleco Yo las tengo Yo las tengo No, no tengo bandera No tengo, no tengo Yo las tengo Más adentro Están adentro todos ellos Mira, están adentro Y me van a seguir Quédate en el motor Quédate en el motor Sí, sí, eso estoy yo Están adentro Toda esa gente Están adentro Loco, es que Eso hay, loco Es un abuso, loco Es un tigre Se puede posicionar En los techos Nosotros ni Nada, pues Pero en qué zona Que ustedes están Que no lo veo Aquí por el frente ¿Usted ve en el carro Blanco mío? Eh, no, no Yo con el mío Oye, no lo veo Usted Tiene un carro blanco Oh, ya, ya, ya Están afuera Palado, mira Como siendo guayas Normalita Ellos ya se le ponen A la poli entonces Vamos a plantándole ahí Vamos a empaquer Esos dos que están ahí En la puerta ¿Qué es lo que? Ya vamos, ya vamos Oye, que lo que Se van a salvar Porque están en su bloque Pero en verdad Ustedes lo vamos a prender aquí Para que esté claro No, 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 mira Escucha, escucha esto Aquí mismo que le vamos a dar ¿Tú tienes valor? Yo te voy a dejar cuatro machetes En el piso Y te voy a dejar la puerta abierta Si ustedes entran para allá Los machetazos Todo el mundo Oye, tigalos machetazos Oye, hola ¿Y quién es coquero aquí? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Tírense Para que la maten Para que vea Sí, tírense Vamos a prender Vamos a mandar un vehículo Prendí en candela Para allá Como un bloco acelerado Pero también Ustedes tienen que ver Todo lo que pasó Esto es una bruja Para allá Cantando A mí también Y me puso una música Y me encantó la gente Está bien Sí, mano Casi Casi 300.000 Ya lo hago yo hecho Y esto Después llegué Y me paquetan todo Le damos desde aquí Normal Le caemos Le damos una lluvia Vamos a mandar a la doña Entonces Mándala a la doña Mándala a la doña Mándala a la doña Esa tamá Maestro Yo creo que aunque yo tenga ahí Supresol, ¿no? El supresol Eso no Como que era de llega La joder Pero también Lo voy a poner Ya lo mandé Ya ¿Ustedes maestro? Dime, dime Que yo tenga ahí Yo creo que se puede Complicar la situación Ahí adentro Pero lo que le vamos a dar Es Normal Pero en verdad Está complicado Porque si sale un vehículo Y nos rodean por atrás Nos van a hacer Nos van a hacer una estrategia Salió un motor Salió el que tiene Escuitado, ¿eh? Sí, ese motor Yo lo voy a estar Fildeando Para donde se pare Ponérmelo yo atrás Son esos techos Que ellos tienen ahí Más Tengo yo Tranquilo Que Nada en la vida Es tan difícil Como parece El del motor De ellos Yo no lo veo Nada No, no, no Un tío maestro Vamos ubicados ¿Qué es lo que ellos dicen? Pero ellos Ellos como que Estén Porque si ellos No hubiesen hecho Esa palomería Pero ¿Cómo frenen Al negocio De uno de nosotros Que lo tiene Una curando hoy De que ellos Son los mamatatanes? Maestro Ustedes tienen que ver Lo lindo que estaba En mi negocio Full de gente Toda la mesa ayer Disparame 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 ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De los techos? De allá De allá Tranquilo Que a lo que están En esos techos Yo me los he ubicado Por aquí atrás Yo no quiero No, yo no lo veo Esos techos Están palomos Están palomos Esos techos En verdad Unos rafagazos Nada más que te tiran De ahí Al fondo De la derecha Están ellos Yo los vi De aquí El camión Míralo aquí No, no El camión no funciona Porque ellos están aquí Ok, no Si nos le subimos En uno de estos techos De aquí Moreno, moreno Moreno Escucha uno por aquí Escucha uno por aquí Escucha uno por aquí Hay uno por aquí No, no, no No se ve en ellos A ellos lo que hay que Pelearle cerrado Es recortado De sus mismas Instalaciones De aquí O dale banda Que lo agarremos En la calle Si, si Eso es lo que tocará Si, lo mejor Le dale Agarrarlo en la calle Porque tiene mucha ventaja Y no podemos pensar Bru Retírense de ahí Retírense ¿A quién le tiran? ¿A quién le tiran? Escúchenme Escúchenme Retírense Vamos mejor A implantarle A montarle una inteligencia En las dos esquinas Voy para allá No conviene gente Pelearle ahí Porque están en unos techos Que uno ni lo ve Si ruchamos Lo que nos van a dar Si nosotros Vuelvo a ellos Sin poder dar La van a cortar Y nos vamos aquí ya Porque nos dien Y después va a decir Concho Le pensamos bruto No debimos ruchar Le mejor Los mangamos a ellos saliendo Y ya Los mangamos a ellos mejor Y espere el día También que amanezca Me pregunto ¿Cuál es el motivo? ¿Para qué te querías allí? No, no Porque tienes motores Lo esperamos Uno en una esquina Y uno en otra Es que ellos lo pueden oler Bueno, si lo esperamos De aquel lado No, uno aquí Y otro en aquella Porque ellos nomás Tienen una salida Espéralo tú De aquella salida Pero da la vuelta Por atrás Por donde vinimos Espéralo en aquella esquina En esa plaza Que está ahí aliquín ¿En cuál plaza? Ahí en la esquinita Que hay como un localcito Nos plantamos ahí En el parqueo Ah, pero es que ahí Se nos pueden colocar Ellos a nosotros Tú sabes Se nos pueden colocar Ok, ok Mire, maestro Eso que ellos me hicieron A mí lo van a pagar Con creza Es que es por eso Que estamos aquí Y no queremos machetazos Por eso Por los gallos y cien Estuve aquí Como, para que se han Empezado los jóvenes Me dieron Me dieron mi galleta Me quitan mi cuadro Ok, deja ver Que me estaban haciendo Una llamada A mí Aquí vamos a estar Como los detectives Esperando a que ellos salgan ¿No? Si ellos salen Ellos van a salir En vehículo Vamos a ver si es que sí Ah, ok Porque como que ya Vamos a caer de frente Dime a ver Mi amosito ¿Cómo estabas llamando? ¿Qué pasa? Chao, mi amosito Ay ¿Y qué fue? No, bebé, bebé, chico No, que estoy Tía y nave Ay, ¿y qué fue que comió? Comió peluche Yo estoy peluche Pero mi amosito Cuéntame Estoy trabajando aquí En el salón Vídeo lo que le ve gente Me va a curar como 50 Resuelve ahí, dale Está bien Ay, yo voy a pasar Ayudame Ayudame, ven Voy para allá Voy para allá Es un cimento Es un agente de ellos Yo creo que es un ciudadano Yo sé que comió ella Está como amorosa Mire ese otro Es que están ellos acelerados Están plantados ahí Entre los tigres Entonces No van a salir ¿Qué hacemos? Vámonos, maestro Si empezamos a pintar Esos tigres están plantados No van a salir, ¿no? Oiga esto Si empezamos a pintar Con spray por aquí Ellos le van a bajar a la alta Y ellos van a salir a buscar ¿Dónde tú tienes spray arriba? No, no, no Yo creo que casi tanto se abran ¿Alguno de ustedes tiene spray arriba? No es que sepan de lo verán Arriba Ven, vamos a ponérselo aquí Ven En la misma puerta azul Ahí, ven Vamos a pintárselo afuera Ven Cuidado Que están pinciándonos Cuidado Ahí esos tigres No van a salir Aquí, aquí No, aquí Mira, aquí Ellos no tienen visión De ningún lado Aquí es lo azul Aquí Ahí ellos no tienen visión Nada Y lo demás lo cubrimos Lo va a pintar entonces El Xavi tiene el spray No quiero Está asustado Que se con un tacto negro Y nosotros lo cubrimos Dale, píntalo con blanco Pégate bien de la pared Pégate bien Cero chuchenta Cero ocho ochenta En blanco Pol Eso va a hacer que ellos salgan Porque eso le baja la lealtad Cada vez con la gente Por no ver En su barrio Nosotros controlamos Nosotros controlamos Está pintando ya Maestro Maestro Está pintando Venga a hacer el carro Para que lo recoja de una vez Y no se le alejen Venga, venga Venga, venga Pégate No, yo iba a cambiar Porque le falta una puerta Y no puedo ir De arriba Sí, sí Pero venga Nos fuimos Dale, pero vamos a darle Clases de pintura A este hombre Está feo Sí, pero nada Vamos Está paletendo Vamos a tirar el pal de Rápagazo Para arriba Para que sepan Que no estamos Vámonos Vámonos No, no, no Es un ciudadano Vamos No, mira Uno de amarillo ¿Dónde está? ¿Dónde, dónde? Brincando ¿Por dónde? A ver, aquí Yo creo que por ahí Puedo brincar todos los bloques No, tranquilo Ay, este eres del motoso Pejoto Estás por varias plajas Ahí, dime ¿Dónde, dónde? Por ese callejón Por ahí Por ese callejón Está por ahí Lo buscamos Ahí otro 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 Mira los pichos Él viene lleno de odio Por acá Ahora vienen dos civiles más Ah, bien Le dimos banda Le dimos banda a los civiles Salgan de ahí ya Que le pusimos el spray Salgan de ahí Mire, maestro Ponte el barrio Ponte el barrio Ponte el barrio En el camión Pero ahí mismo Allá atrás, maestro Suba por ahí Dale por ahí Póngase el barrio Y a la derecha Ok, ya, ya Sí, sí, a la derecha Una derecha Una derecha Era para no perder tiempo Porque así guiando No se confunde Ya, ya que se andestamos Estaba peligroso por allá Atré Y todo eso fló Como volver a hacer piel Mira, donde usted ve Hoy también había otro parado Y ellos parecían Que no me estaban dando las vueltas ¿Cómo fue? Salí a trabajar Maestro, usted no ve Que estamos en un asunto No, no está Como usted dijo Que lo debo va así No, va a andar a la misión En ese momento En el lugar Por esa gente Le tenemos como tú Una estrategia Velo, ahí está 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 Vuelve lo que te estoy diciendo Estoy hablando de a mí Que sale atrás acá Civilicito Cuando tenemos un bobo Con una gente Ven, sí, ven Hay uno aquí apuntando La esquina Hay gente aquí Instalado La esquina aquí Más para arriba En una casa Cuidado, que tenga Cuidado Que están disparando Que están disparando No sé de dónde De dónde De un tey Cuidado maestro Ellos están Ni se ve O fue de ustedes Que me dispararon No, no, son ellos Los coes Maestro Tenga cuidado Esa gente ni se ve Ese que está en un techo Aquí de blanco ¿Quién es? Yo Sí, de blanco Chansearon Cuando viene Estoy por la esquina De la derecha Si puede venir Uno, dame apoyo Por atrás del barrio Por atrás del barrio Por la vía del tren Yo sí que estoy con usted Yo sí que estoy con usted Yo también Te espero ver el tren También Pongan si el chaleco De hierro que tenga Está oscuro Pero no entiendes Sería bueno Esperar que amanezca Porque estábamos oscuros Pero Vamos a tener que Hacer un cambio Mínimo Porque aquí Nos dan siempre En todas las tiros Que hacemos aquí Nos dan de todo De todos los lados Y no sabemos de dónde Lo que tenemos Catrincherano En una zona Vamos a meternos En la casa Que vengan ellos Vamos a meternos En la casa Que vengan ellos Que entren para acá Si son guapos Que entren para acá Para la casa Si ellos son guapos Que entren para este pedazo Sí Ay Dios Ay Dios Espera que amanezca Desde que amanezca Salimos a darle cacería Vengan Asegúrense aquí Desde que salga el sol Lo bregamos Déjeme hacer pipí De un pronto Déjeme empezar algo rapidito Hágame un perímetro Aquí en la casa Ya le llevo Un perímetro en la casa Déjeme hacer pipí rapidito Con aire Esto no lo veo La moto Dentro de la casa Ay Dios Muchachos Increíble ¿Por qué no se lo hacen A Imaruco Me lo hacen a mí No En el mío Los mecánicos Te esplenden en dos segundos Pero no te digo Que el pobre El pobre seguridad mío El pobre seguridad mío Están tirando Déjalo Déjalo Escúchame Escúchame Están tirando Están como tirándole la puerta Mira la puerta Están matándole la puerta Pero padre Entra Te dije que Dijeron que entraran Lo cojo Te voy a arreglar Un bobo Loco Demasiado ¿Vamos a agarrarlo aquí? Pues si vienen Tú me entiendes Te están dando Te están dando Se tiran No sabemos de dónde Aquí adentro No están dando Dentro de la casa No están dando Dentro de la casa Me quitan el chaleco No, no, no Yo lo que fue un vecino Así Mira uno en la casa ¿Qué me dieron? Me comió un tío ¿Dónde? ¿Qué está aquí atrás? Me comió uno ¿Pero dónde está? ¿Qué está aquí atrás? No, al frente Al frente Pero allí Dios mío Yo no Yo no veo nada Déjame ponerme el otro Yo no me comió uno ¿Entra dónde? ¿Entra dónde? ¿Entra de la casa? Sí, sí Mira otro Hay tres corriendo Le dile Vamos a caer Vamos a caer ¿Ese que va a tener en contra de nosotros? Están aquí en la esquina ¿Están aquí en la esquina? ¿Me quedé parado? Ahí quedan más ¿En la esquina aquí atrás? ¿Llevan uno que hagan? Está otro Bueno, bueno, bueno Cuidado que están en la rotonda de nosotros Vamos a llegar por atrás Por las esquinas Normal Loco no veo nada Está oscurísimo loco Estamos de noche Yo lo que estoy loco que amanezca ¿Dónde están ellos? Por la rotonda, por la rotonda ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué? ¿Dónde están? ¿Dónde están ellos? Esperen, si no vengan todos por aquí No vengan todos Porque no van a escuchar ¿Pero por dónde hay? Loco, va a amanecer ya, tranquilo Yo estoy por la pared Por atrás Por la presa Párate, párate Que agachado te dan un zoro Sí, sí A ver Se tiró a la policía Yo mandé a doñito Yo la mandé Yo la mandé Ya hace rato ¿Pero qué usted escribió a la doñita? Sí Yo la mandé Yo la mandé a la doñita ¿Pero qué decía la doñita Que reportó eso allá? Que yo le escuché Eh Lo ve Sí Según los murmullos que se escuchaban Que Dos Dos entidades estaban teniendo Un enfrentamiento Un Un gangor Ok Si él lo especificó Y si se tiran Aquí no había cuerpo aquí Podemos agacharlo Yo corrago esa gente Normal Normal Si están abatidos Sí Yo que Abatí en uno Para que le digan a uno ¿Aquí a un poco le disparan? ¿Quién puede disparar? ¿De dónde? ¿De dónde? De ahí mismo Cuidado De la izquierda De ahí De al frente De adentro ¿Dónde? ¿Dónde que está Lo cohes? ¿A dónde? Arriba este chá Arriba este chá Arriba este chá Que dice de nosotros En todo Cuidado Quinto Quinto Mora Tu derecha Tu derecha Vale A ver Contigo 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 Ahí Sí Yo lo voy Loca Te ven Salí 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Va aquí adentro Está adentro Está adentro Está ahí adentro Le voy a llevar por otro lado Cuidado 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 Hay un chiquito Ahí No lo veía Porque estaba de noche Está de noche Yo no veo nada Por ahí mismo Te da cuenta Yo lo maté Yo lo maté Buena 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 Si hay un chiquito De la otra De la otra De la otra Me ha llegado Me ha cruzado Escucho el tiro Aquí atrás Mata ¿Están abatido Todo? Yo creo que Ahora es que amanece Ahora es que amanece Yo no voy a ir a nada Nosotros contamos dos atrás Yo tengo que tomar un chiquito Y ya van tres Hay dos Abatido Pero abatido O vivo Abatido 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 Dos aquí adelante Tanto abatido Tanto abatido Concho Ahora es que amanece Se tiran todos los polis aquí Véelo ahí Véelo ahí ¿Y esos polis aquí adentro? Yo quiero saber Policía que yo mate aquí Que le saque la información Lo voy a desaparecer ¿Pero y por qué yo entro? Váyanse, váyanse si pueden ¿Tú vas o no? Sí, 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 sí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 Pa' allá Listo Todos los policías Van pa' allá A traer ustedes Todos los policías Cuidado Cuidado Hay un policía para allá parándome pero vayan corriendo traten de capacidad voy a tratar de no pelear porque puedo abatir uno pero son demasiado el otro me va a agarrar váyanse lo que puedan váyanse lo que puedan mátalo bro le doy a ese van a decir hay uno en el bus y me van a agarrar y me van a decocotar ya el loco le salió vete 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 no siga peleando vete vete va a tener que ayudarlo vamos a morir desviando aquí en verdad muerta muerta está bien bueno bueno vamos vamos bro bro no 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 me están disparando de atrás me están disparando de atrás y saqueta de polvo vete yo me encargo de él vete 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 me escondió el arbusto me escondió el arbusto que no me veo aquí loco mire lo que le estoy diciendo vete 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 corre corre que si darle espalda yo voy a tratar de darle de espalda el melón que me agarre pero salve si un que sea uno salve si un que sea uno los vendió maestro no que es lo que vendí bro el policía loco usted no sabe de esto es inquieto salva te 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 salva ok esto es un ganguar loco pero ellos no debieron meterse lo que hay que tratar de esperar que pase el rol de chill para ver que termina esto porque si tiramos un ganguar hello pero está bien loco yo loco no me puedo dejar abatir porque son demasiado polic me acabo de levantar en el hospital ok vamos a ver si lo va a verificar al bus esos policía tenían que hacer gang no hay nadie afuera mira cuántos que son es lo que le digo mira cuántos policía son mira cuántos son me escucha quita el supresor bro si quita el supresor aquí me van a ver creo si abro el inventario mi PJ se levanta pero son unos malos ellos un tiguerón este que me va a encontrar mira verificando con ID porque son ocho o siete y ya mataron como cuatro el hueso creativo mira que complico eso con los policías ustedes están tiroteando vivo tan vivo tan vivo con test no me levanté casi ahora mano no sé qué ha pasado tranquilo, tranquilo y si yo todavía trigo en el agosto yo no puedo salir ahora el que se mueve mucho sobre el gota de kardo yo ni voy a respirar que me agarra que me agarra que a mí me encuentran aquí hay problema chaval hay si reúnan los otros aquí delante de mí y quédense la aquí que le guada pa' que acuétate tú lo vas a cachar tú lo vas a cachar diablo no veo no veo por la mata no veo por la mata ¿quiénes son los que están disparando? yo, 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 yo ayuda ya eran demasiado pero ya normal me vino a buscar la ambulancia normal 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 ay, me desperté en el hospital normal son demasiados yo les estoy diciendo ustedes pero me la envía el que iba a cacharlo conmigo lo que en verdad yo no entiendo por qué la poli se metió si tiran ganguerlo eso es lo que yo no entiendo ay te desesperate no, no me desesperé en verdad no me desesperé yo lo hice sabiendo lo que iba a pasar y para complácerlo a ustedes lo que dijeron ahorita dispara dispara bueno, no la envímos para, está bien mira como están ellos en el barrio como que es su casa loco y no me gusta atacar a la policía loco porque la policía es el rol más difícil de hacer de todito pero hay manera de hacer la cosa loco no es por atacar no es por atacar a los ojos no me gustaría que ningún policía se sienta mal viendo esto pero loco es un barrio loco se metían como que no hay mañana por ahí mira un barrio con un puertón y de todo pero nada de chill puedo brincar loco no se sale por ahí se sale una puerta ah bien el rol de entorno exactamente rol de entorno así mismo se llama el rol de entorno el hueso oh bueno hay par de chotos batidos es verdad hay par de poli maestro haga lo que tenga que hacer para que la cosa fluya se lleve de eso yo estaba aquí llegando al barrio mano por lo que se está lleno de policía está lleno de poli loco en verdad reporte eso no más que reportar una reunión con los poli es lo que yo entiendo que hay que hacer más que reportar porque yo no quiero decir que pongan a nadie a barrer ni que sancionen a nadie esa no es la idea sino que que se haga la cosa bien se haga la vaina bien tampoco así sin falta el respeto pero la intención es que se haga la cosa bien yo entiendo que ahí se procedió mal porque en verdad era un enfrentamiento entre dos organizaciones y en un barrio en verdad en verdad no me entiendan a todo frío ya no me está gustando esa vaina llegan 12 poli ¿cuántas patrullas llegan? 1, 2, 3 4 patrullas no loco no hay forma no hay forma reporta no que si yo lo voy a hablar directamente con la administración un reporte lo hago un administrador un soporte pero yo voy a hablar directamente con el equipo de staff completo para que haga una reunión con la policía y para que pongamos lo que está permitido y lo que no está permitido los términos si maestro todo iba bien a estar que me den sus polis maestro haga una reunión una reunión una reunión eso es lo que hace falta déjame ver ya yo lo estoy escribiendo esa no era una ambulancia que era la puerta bueno si en verdad esa puerta debimos otra vez la trancado para ver como iban a entrar no iban a rodear como quiera y se iban a meter por los techos como que la casa era de ellos yo tengo que tener los pistas yo vengo aquí el bloque le voy a contar que pasó un enfrentamiento por los latinos entonces si según pude notar a ustedes lo abatieron ustedes saben le dieron y se desmayaron bastante esta vaina y nada tuvimos problemas con eso creo que se llevaron al maestro de nosotros también policía van a llevar al oficial pero yo estoy quedando seco yo estoy quedando seco maestro el mejor siempre de esos directos salga del trabajo y eso es saber si predio life a ti bienvenido mío usted de aquí pero bienvenido hay lo poli compadre aquí empieza la guerra con la policía le vamos a hacer la vida imposible aquí empieza si no mandamos es un huevo hay varios oficiales en el hospital hay que hacer una reforma cara llorando de risa el que está en el piso Es que tiene ratos ahí en verdad Dale, dale para la patrulla No te puedo agarrar ¿Y dónde está el chamaquito? Deja a ver si te puedo agarrar ahora Yo creo que era allá dentro de los coches Sígueme ¿Qué es el chamaquito? ¿Se va conmigo? ¿Me escucha? Sí, se le escucha Preso, ¿por cuánta vez, gente? Como tercera o segunda ya Correcto Imagino que sí Qué bobo, gente Quedamos trancados ya Vale, para el brazo, ven Bueno, para el banco de brazo Eso bueno, no, no, no Ellos no aceptan eso así, ¿no? Es peor Pero vamos, vamos como queramos ahí No tranquilos, gente Porque eso hay que revisarlo Porque si tiramos el gangguer Si en verdad el loco lo tiró Y especificaba bien que era un gangguer Una guerra entre dos gangguer Hay que verificar Porque ese rol entonces hay bobo Si no, si ahorita él se equivocó Y el gangguer no llegó Pues nada Nos chupamos en nuestra cárcel normal De chill Adiós, carajo ¿Qué es? Está por el barrio aquí ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ustedes esperan los 15 minutos Y ustedes tienen prueba ¿Qué es? Bowich Vamos a hacer esto, hombre Vamos a coger mucho tiempo Venga, por aquí, venga Y revisando ID Sí, eso sí tuvo mal, loco De que estaban buscando ID ahí Y tirando tiro para la mata, lo loco Entonces hay que verificar eso entonces Eso sí tuvo mal, eso sí No lo voy a mentir Martín Dímelo Deja ahí siempre de ir adentro Ven para volar algo Que nos vamos para donde Pero el proceso se me llama Para que hable tranquilo Y no me dejes aquí esperando Ven, entre para acá Hágame el proceso, ¿o no? Sí, yo lo hago breve Eso es de una vez Eso es rapidito, maestro Tiene un bulto de slow Para que me apretes No, está golpe Tiene un bulto de slow Tiene un bulto de slow Vean ustedes lo que tenía eso Por lo que se ve Tiene Coca-Cola por aquí ¡Gracias!